Un caluroso saludo, un fuerte abrazo de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, una experiencia extraordinaria. Elin Sepúlveda está con ustedes. Gracias por acompañarnos en este y en todos los libros que leemos a diario. Los resúmenes en las redes sociales como elin Sepúlveda. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Comparte y dale like. Es el compromiso. Dejanos en la caja de comentarios los libros como este que quieres que leamos. ¿Por qué no puedo hacer lo que realmente quiero y al mismo tiempo ganarme la vida? ¿Qué quieres decir que realmente pretendes pasarlo bien en la vida y al mismo tiempo ganar lo suficiente para vivir? Muchacho, ¿qué estás soñando? ¿Cómo? Era broma. Estaba respondiendo como lo haría una mente estrecha. Pero fíjate que ese ha sido tu pensamiento al respecto. Esa ha sido mi experiencia. Sí, bueno, ya hemos hablado de esto varias veces. Las personas que se ganan la vida haciendo lo que les gusta son las personas que se empeñan en conseguirlo. No se rinden. Nunca ceden. Desafían la vida si no les dejan hacer lo que les gusta. Pero hay otro elemento que se debe mencionar aquí. Pues se trata de un elemento que se halla ausente en el razonamiento de la mayoría de las personas cuando inician su vida laboral. ¿Cuál es? Hay una diferencia entre ser y hacer. Y la mayoría de la gente da más importancia al hacer. Y no debería. No, es una cuestión de si debería o no. Es una cuestión de qué eliges y cómo puedes conseguirlo. Si tú eliges la paz, la alegría y el amor, no conseguirás mucho a través de lo que hagas. Si escoges la felicidad y el contento, poco de eso lograrás por la vida de la ser. Si eliges la unión con Dios, un conocimiento supremo, una profunda sabiduría, una compasión sin límites, una conciencia total, una plena realización. Poco de eso lograrás como resultado de lo que hagas. En otras palabras, si eliges la evolución, la evolución de tu alma, lo vas a conseguir a través de las actividades mundanas de tu cuerpo. Hacer es una función del cuerpo. Ser es una función del alma. El cuerpo siempre está haciendo algo. Cada minuto de cada día tiene algo entre manos. Nunca se detiene. Nunca descansa. Constantemente está haciendo algo. O bien hace lo que hace por mandato del alma, o bien hace lo que hace a pesar del alma. La calidad de tu vida depende de qué predomine en este equilibrio. El alma siempre está haciendo. Está haciendo lo que está haciendo independiente de lo que haga el cuerpo. No a consecuencia de lo que haga el cuerpo. Si piensas que tu vida se basa en el hacer, no entiendes de qué va. A tu alma no le importa lo que hagas para ganarte la vida. Y cuando tu vida termine, tampoco a ti te importará qué hayas hecho. A tu alma solo le importa qué eres mientras haces lo que hagas para ganarte la vida. Lo que el alma busca es el estado del ser, no el estado del hacer. ¿Qué quiere ser el alma? Yo. Tú. Sí, yo. Tu alma es yo y lo sabe. Lo que hace es tratar, experimentar y lo que recuerda es que la mejor forma de tener esta experiencia es haciendo algo. Esto no tiene nada que ver con ser. Cualquier cosa quieras ser feliz, triste, débil, fuerte, alegre, vengativo, perpicaz, ciego, bueno, malo, macho, hembra, lo que quieras. Lo digo literalmente, lo que quieras. Todo eso es muy profundo, pero ¿qué tiene que ver con mi ocupación? Tanto de encontrar una manera de seguir vivo, de sobrevivir, de mantenerme a mí mismo y a mi familia, haciendo lo que me gustaría hacer. Trata de hacer lo que te gustaría hacer. Quiere decir, algunas personas ganan montones de dinero haciendo lo que hacen. Otras personas ganan y hacen lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Algunas personas tienen más capacidad que otras. Ese es un primer aspecto, pero vamos al segundo. Imaginemos dos personas con unas capacidades relativamente iguales. Ambas se licenciaron en la universidad. Ambas fueron el número uno de su promoción. Ambas conocen lo esencial de su trabajo. Ambas saben cómo utilizar sus instrumentos con gran facilidad. Sin embargo, una lo hace mejor que la otra. Una próspera, la otra sigue luchando. ¿A qué se debe? A la situación. A la situación. Alguien me dijo una vez que cuando uno inicia un nuevo negocio, solo ha de tener en cuenta tres cosas. La situación, la situación y la situación. En otras palabras, no qué vas a hacer, sino dónde vas a estar exactamente. Eso suena también como mi respuesta a tu pregunta. El alma solo se preocupa dónde va a estar. ¿Va a estar en un lugar llamado temor o en un lugar llamado amor? ¿Dónde está y de dónde viene? Cuando te encuentras con la vida. Ahora bien, en el ejemplo de los dos trabajadores igualmente calificados, uno tiene éxito y el otro no, debido a lo que hace cualquiera de los dos, sino debido a lo que ambos son. Una persona es abierta, amistosa, cuidadosa, servicial, considerada, animada, confiada. Y además está contenta con su trabajo, mientras que la otra es cerrada, distante, descuidada, desconsiderada, gruñona y está resentida por hacer lo que hace. Y si escogieras los estados más elevados del ser, y si eligieras la bondad, la misericordia, la compasión, el conocimiento, el perdón, el amor, ¿qué pasaría si escogieras la santidad? ¿Cuál sería entonces su experiencia? Te lo aseguro. El ser atrae al ser y produce experiencia. No está planteada una situación, nada con tu cuerpo. Estás en este planeta para producir algo con tu alma. Tu cuerpo es simple y llanamente el instrumento de tu alma. Tu mente es la fuerza que hace que el cuerpo funcione. De modo que lo que tienes es una poderosa herramienta utilizada en la creación del deseo del alma. ¿Cuál es el deseo del alma? Es un mínimo. ¿Cuál es? No lo sé, te lo pregunto a ti. No lo sé, te lo pregunto a ti. Podemos seguir así indefinidamente. Si, un momento, no hace mucho más que el alma aspira a ser tú. Así es. Entonces, ese es el deseo del alma. En un sentido amplio, sí. Pero ese yo que aspira a ser es muy complejo. Posee múltiples dimensiones, múltiples sentidos, múltiples facetas. Hay un millón de aspectos de mí. Un millón, un trillón, ¿sabes? Incluye lo profundo y lo profundo, lo más pequeño y lo más grande, lo más vacío y lo más sagrado, lo más horrible y lo más piadoso, ¿sabes? Sí, lo sé, el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, el aquí y el ahí, el antes y el después, lo bueno y lo malo. Pero, precisamente, yo soy el alfa y la omega. Eso no era solo una frase bonita, un concepto elegante, era una verdad expresada. De modo que al aspirar a ser yo, el alma se enfrenta a una grandiosa tarea, un enorme menú de posibilidades de ser entre lo que elegir. Y eso es lo que está haciendo en este momento. De la enorme wash, conversaciones con Dios. Una experiencia extraordinaria, una conversación como si fuera Dios. Gracias por acompañarnos. El Insepúlveda estuvo con ustedes. Déjame en los comentarios sus preguntas acerca de lo que piensas del alma y del cielo. Nos vemos en el próximo libro. Recuerda que los libros te educan. Gracias.